Saludos amigos, queda mucho, pero ya están sorteados los grupos de clasificación para la Eurocopa de 2024. Hay que explicar que se han repartido las 53 selecciones en 10 grupos, 7 de ellos la forman 5 selecciones y los 3 restantes de 6. Los finalistas de la Nations League, que son España, Países Bajos, Croacia e Italia, están en uno de los 5 integrantes. Otro aspecto clave son los enfrentamientos vetados. Debido a la situación diplomática entre los países, hay algunas selecciones que no podían estar en el mismo grupo. También decir que Alemania ya está clasificada, será la anfitriona y Rusia está vetada para mí injustamente. Se clasifican los dos primeros de grupo y faltarían 3 plazas por cubrir que se jugarán en una repesca donde entran las 4 mejores selecciones de cada división de la Nations League que no hayan obtenido el pase. Pero vamos a pasar a analizar los grupos que hay cositas muy interesantes. En el grupo A España para mí ha salido bien parada, eso sí, se las verá ante la noruega del animal Haaland, que para mí es una de las selecciones con más futuro. No solo está Haaland, está Odegaard, Sorlot, Larsen, Thorsberg, el central Ayer, en fin, que para mí es una selección que le va a dar guerra a España. Luego Escocia, que siempre en Hamden Park compite muy bien y ya fue a la pasada Eurocopa. También mucho ojo con la georgia de Karaskega del Napoli, aunque bueno, lo normal es que pase en España y Noruega. En el grupo B hay mucha amiga con Países Bajos y Francia, en el mismo grupo, las dos máximas favoritas sin lugar a dudas. Pero no se pueden descuidar con Irlanda, que siempre es una selección competitiva, y Grecia, que a pesar de no pasar por buen momento, está intentando recuperarse con Poyet como seleccionador. El grupo C es el grupo de la muerte. Italia e Inglaterra volverán a rememorar la final de la pasada Eurocopa en Wembley, que cayó del lado a Tsurri. Italia se quedó sin ir al Mundial, así que tendrá esa presión de no caer en este grupo ante Ucrania y Macedonia del Norte, que son dos combinados que estuvieron en la pasada Eurocopa, así que mucho ojo con que no haya sorpresa aquí, aunque bueno, lo normal es que pasen italianos e ingleses. En el grupo D hay un nivel parejo, y tanto Croacia como Gales, como Turquía, se jugarán las dos plazas que dan el billete a Alemania. A Armenia, que acaba de destituir a Caparros, no la veo con nivel, al igual que a Letonia. Y veremos Gales como evoluciona con el declive de Bailey Ramsey, así que Turquía debería aprovecharlo y pasar junto a Croacia. El grupo E es muy del estilo del anterior de Croacia, aquí Polonia, República Checa y Albania serán los que luchen por el pase, con Polonia siendo la mayor favorita, además que suele hacer buenas clasificaciones. República Checa ha crecido los últimos años, con Suche, Kral, Losek, Barak, Csik, en fin, buen combinado, que debería también obtener el pase por encima de Albania. En el grupo F, Bélgica es la favorita, con Suecia y Austria luchando por la otra plaza. Me ha sorprendido un poco la caída en tan poco tiempo de Suecia, que por ejemplo ha descendido a la Liga C de la Nansios League, y no logró clasificarse para el Mundial, y es que tiene buenos futbolistas, están Isaac, Kulusevski, Forsberg, Svamberg, así que para mí deberían de estar por encima de Austria, pero viendo el momento en el que están, veremos si ganan a los austriacos. El grupo G puede ser realmente parejo, ojito al enfrentamiento entre Montenegro y Serbia, que no la líen los aficionados, que están muy crazy los pibes balcanes. Aquí las dos mejores selecciones a priori son Serbia, que analizamos para el Mundial recientemente, y Hungría, que ha hecho un gran papel en la Nations League, ganando a Inglaterra o a Alemania. Ya vimos en la pasada Eurocopa, que son un hueso duro, así que también deberían de obtener el pase junto a Serbia. Bulgaria está en la mierda, Lituania inoperante, se dedican más al baloncesto, así que Montenegro es la única que puede plantarles cara. Finalmente pasamos a los grupos de seis selecciones, con este H, donde Dinamarca es favorita clara, y la Finlandia de Pukki no lo tendrá nada fácil con Irlanda del Norte, la Eslovenia de Oblak, o incluso Kazajstán, que en casa suele dar guerra. San Marino, pues a intentar dar la campanada en algún partido y lograr alguna victoria. En el I, el favorito es Suiza, y yo creo que Kosovo puede competir con Israel y Rumanía por la segunda plaza. De hecho, ojalá ver a Kosovo en la fase final, un combinado que tiene jugadores importantes, como Rahmani del Napoli, Murici del Mallorca o Rashidza del Galatasaray, así que mucho ojo con ellos, porque yo la veo mejor selección que Israel y Rumanía. Por último, el grupo J con Portugal, que ha sido afortunada, porque ya hemos visto que hay grupos complicadestes, y Portugal creo que va a clasificar fácil. Islandia no es lo que era hace unos años, a pesar de que estaría bien verlos de nuevo en la Eurocopa, por su gran afición, pero va a estar difícil. Bosnia tiene una gran oportunidad para obtener el pase, y lo luchará frente a la Eslovaquia de Skriniar. Así que estos son los grupos de clasificación para la Eurocopa, que comienzan en marzo de 2023, que está realmente a la vuelta de la esquina. El fútbol no para, y la vida tampoco, en nada nos plantamos el Euro 2024 que se disputará en Alemania. De esto y del Mundial, y más análisis hablo en el canal, suscríbete, dale like, y ya sabéis, mucho fútbol amigos, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!